¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muley y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos a proceder a recoger los premios de las piñatitas, que ya la tenemos completada gracias a que Pasi le ha dado muchísima caña. Y tiene 962 palitos y yo creo que debe de ir ya a tope en Liga Squad y consiguiendo mogollón de trofeitos. Tiene ya 5100, debe de estar bastante cerca. 5100, el número 20, el número 20 de España. Es una barbaridad, la verdad. Se lo agradezco en el alma. Y luego, bueno, yo he conseguido unos cuantos, mi hijo ha conseguido unos cuantos, Larita y Wizak ha conseguido otros cuantos. Pues nada, todo suma y ayuda a abrir estas piñatitas Mavis. 10 volts, mira, qué bien, una evolución más, más puntitos por el viaje de Squad. Tres tiquecitos y un por tres. Oye, muy buena piñata. Vamos a abrir la siguiente, aunque me dé tres tiquecitos. Vamos allá, tres nitas, tres bis, cinco brujitas, tres pan, espectacular, orito, 7300, dos por dos, un por tres más, martillitos, tiquecitos. Oye, se han portado muy bien estas piñatitas, la verdad. Muy buenas recompensas. Vamos a subir esto y ya tenemos seis en Super para estar más cerca de la Ultra. O sea, y esto pasa lo mismo, oye, más cerquita de Liga Squad también. Todo esto se agradece una barbaridad. Pues nada, vamos a proceder a por los tiquecitos. No me han dado más tiquecitos, no sé si por no tenerlos gastados, yo diría que eso no debería influir, ha sido mera coincidencia, pero bueno. Oye, se agradecen los por dos y por tres. A ver si conseguimos mantener la racha y de esa manera tener mejores premios, la verdad. Vi una imagen de uno que le salieron como... tenía un por cuatro y al final consiguió como sesenta y seis, creo que era algo así, una barbaridad, la verdad. A ver. Chica tanque, está clarísimo. Y vamos a por los pervos y a por el tanque. Rapidísimamente, lo sabe todo el mundo. Venga, me da moneditas, así que me va a ayudar una Shelly. Vamos allá a coger el tanque que está aquí al lado. Lo sabe todo el mundo. Vamos a matar a esta chica tanque que no me roben los tanques. Vale, vámonos de aquí a conseguir cositas. No es el mejor comienzo ir a por este, mejor un megasbirro para ayudar. Pero claro, es que llama mucho la atención. Uh, otra chica tanque. Voy a ir rápido un puro y vamos a por otro. Así podemos liquidar estos más rápido. Perfecto. No me da un para coger otro cofre. Este ya sí. Vamos ahí. Perfecto. Ya conseguiré. Ya conseguiré gemas. Vamos primero a farmear una buena squad con estos. Aquí. Venga. Y fusionamos a Shelly y conseguimos aquí otro cofrecito más. Vale. Vamos a re-roll. Pues vamos con Penny. No tengo aquí mucho. Pero esto me viene bien. No veo el mapita. Aquí abajo a la derecha, vale. Ehh... Re-roll... Y Shelly. No, 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 no me mates, amiga. Eso no mola. No mola que me mates a nadie ahora mismo. Vale. No es lo mejor, pero me tengo que ir del centro para tratar de curarme a otro re-roll y montar por otro. Vale. Eso sí que mola. Vale. Vamos. Vamos a recuperar aquí los turbitos. Esto mola. Un huevo. Ehh... Me lo quito. Me lo quito el cofre. No mola. Y vamos a intentar curarnos. A ver. No. Curación. Aquí. Vamos a fusionar. A ver si conseguimos fusionar a la chica tanque. El cofrecito de aquí me dará tiempo. Yo creo que no. ¿Verdad? Ah, monta. No mola. Vamos a intentar recuperarnos aquí. Los turbos. Cogemos esto. Otro monta. Y necesito... Necesito... Cofrecito. Aquí me lo he quitado. Chica tanque fusionada. Vamos aquí. Vamos a quitarnos del medio. Estamos quintos de 5, ¿eh? No mola. Es que... Tengo miedo a la curación. No tengo re-roll. Vamos a darle con esto. Y ahora intentaremos pitar alguno en una party. Mago. Vamos a tirar esto por aquí. Curamos. Y otro más. Curandera guerrera. Me viene muy bien. Mortis. Y no tengo suficiente para conseguir más cofrecitos. Vale. A ver. No perdemos racha, pero no mola. Me gustaría conseguir más gemas. Me gustaría que apuntasen a mis rivales. Si no me fastidies, tío. Bueno, y monta. Podemos coger aquí gemitas. Pero estoy muy lejos de mis rivales. Ah, tarde. Tarde. Fui a por ellos, pero es que tenía una... Alguien de la escuadra que no estaba bien de vida. Pero bueno. Cosas que pasan. No sé si me toca ahora el x3 o me tocan los x2. No sé. Bastantes de... x3. 30 mercaderes. Fijaros. Muy bien. Perfecto. Y mira, uno más también me daba. Vale. Tengo otra vez el x3. Sí, ¿no? El x3 es el siguiente. Vamos a darle otra partidita. Y a ver qué sale de esta. Vamos a ver. Lo que tarda ahora mismo en encontrar partidas es una barbaridad. Me estoy quejando mucho en los últimos vídeos. Los estoy grabando bastante seguidos, la verdad. Pero bueno. Fiesta de piñatas. A ver si podemos conseguir palitos para mis compañeros. Vamos a empezar con Greg. Talando árboles. Que va a ser lo mejor. Vale. Golpeamos ahí. Que golpe un poquito más rápido. Y continuamos con Penny. Que golpea mucho. Vamos a coger los turbos ya de aquí. Porque si no es una mierda. Pinchará en un palo todo. Arquerita. Enseguidita ya con esta, con arquerita. Conseguimos cositas. Vamos a fusionarla ya. Que si no sale más barato todo. Vamos a tirar esto. ¡Ey! No llega mierda. Lo tiro sin querer. Quería... ¡Uh! Pofrecito gratis. Vamos a abrir un Greg más. No. Seguimos recolectando cositas. Vale. Ahí tenemos a Greg. ¿Otra llave de fusión? ¿Otra llavecita? Eh... Pues otra arquerita. ¿Qué queréis que os diga? Iba a darle un re-roll. Pero bueno. Vamos a coger esto. Y... Venga. Un primo. No es lo mejor. Pero bueno. Hace de tanque. Se coge por necesidad. No por otra cosa. Vale. Esto me viene bien. Y esta me da para otro cofre. Esta monedita de aquí, sí. Otro primo. Vamos a coger esto. Ese está con un bot. Y no mola que le vaya a dar a un bot. Hay... Hay tres ahí. Hay tres. Vamos a irnos. Que hay tres. Y no mola nada. Meternos en una parte de tres. Que al final no puede caer a mí. La mala suerte. Hay que ser un poquito inteligentes. Anda ahí. Y tengo una Penny. Y no he cogido su mapita. Me cura. Vamos a coger otro primo que está ahí tocado. ¿Esto no lo cogemos rápido? No creo, ¿no? Hombre, si me dejan cogerlo entero sería una gojada, la verdad. ¡Ah! Que sale todo desperdigado. ¡Qué perros! Chica tanque. Los abejas han listo. Vamos a coger los palos para ayudar a la gente. Y dónde está el tanque. Vamos a coger a Pam. ¡Qué perros, tío! Sale desperdigado, macho. Supercell. No puedes hacer eso. Eh... Chica tanque. Nos quedamos aquí. Cogemos otra... Otra tanquito. Y nos cargamos esto rápido. En nuevo y en primero. Pero claro, porque la piñeta no da gemas, tío. Y ahora en la dorada, eh. Vamos a coger esto. Vamos a ir con Jessy. ¿Me he cargado yo a uno? ¿O le he robado...? Yo creo que le he robado, ¿no? La... Recompensa a otro. Eh... Chico. A ver. No tengo aquí... Aquí. Este sí que dio gemas. ¿Por qué la mía no? Qué perros del infierno, ¿no? Me pongo primerito. Vamos a matar a este. Es que... Con la escuadra que tengo aquí... La verdad es que era difícil acabar en mala posición, ¿no? Es una pena no enfrentarme a nadie. ¡Vamos! Ah, una pena no enfrentarme a nadie que dar segundo, pero bueno. Hemos recor... Hemos matado... Eh... Dos piñatitas. No por mucha diferencia me ha ganado el primero, pero bueno. Vamos a ver qué nos da la... Uh, 62 palitos. Que bien, le viene a todo el mundo esos 62 palitos. Y el por 3 de... Dynamics. No son muchos, pero bueno, me da para subirlo. Una vez, cerca de la una segunda. ¿Vale? Así que... Perfecto, chavales. Vamos a ir dejando el videíto por aquí. La verdad es que bastante contento con las recompensas, con las partiditas. Hemos quedado bastante bien. Y nada, hasta aquí mis piñatitas, la piñatita de oro y la cuarta, que no sé cómo llamarlo, pero bueno. Muy raro lo de que mato la piñata de oro y solo sale... Solo sale orito. La verdad es que alguna gemita podía salir. La verdad es que me iba a ir del centro de no darle las piñatas. Yo no sabía que no salían gemitas. Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.